Ya me voy Para ver si me olvido De esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza Que en mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que me pueda el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios la guarde Y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Que el destino y la suerte nos contene Yo me conformo Con mi propio parecer Tres 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 CC por Antarctica Films Argentina